en primer lugar vamos a definir las partes de una bujía para poder entender mejor su funcionamiento aquí tenemos la terminal de alto voltaje o el conector que es esta pieza de aquí es en donde van a conectar las bobinas de ignición o los cables de bujía luego tenemos el aislante cerámico que es esta parte de cerámica de color blanco luego tenemos la carcasa metálica que es donde vamos a poner nuestro dado especial para sacar bujías tanto para sacarlas como para apretarlas y por último tenemos el electrodo central y el electro lateral el electrodo de tierra que son estos de acá están muy pequeños si hacemos un aumento si aumentamos esta imagen lo vamos a ver así que es esto este es el electrodo central y este es el electrodo lateral y este espacio que hay entre estos dos se le llama brecha o espacio de alto voltaje porque cuando venga la carga eléctrica aquí se va a generar literalmente una carga de hecho si el motor fuera traslúcido aquí podríamos ver cómo cruza un pequeño rayito que no es más que corriente eléctrica pasando de un electrodo a otro una vez definidas las partes ahora sí vamos a definir la función de las bujías la cual es encender la mezcla para generar la combustión en los motores de combustión interna recordemos que para que se dé la combustión necesitamos oxígeno necesitamos combustible en este caso gasolina y necesitamos una chispa que prenda la mezcla y la bujía es la que se encarga de proporcionar esa chispa los cables de bujías o las bobinas de ignición son las encargadas de darle una carga a la terminal de alto voltaje y dicha carga va a viajar a través de la bujía aquí en el interior hace un recorrido con un electrodo de cobre una vez dejando en claro su funcionamiento pues podemos deducir las fallas o los síntomas que entran nuestro auto cuando las bujías han fallado ya se encuentran en mal estado lo cual en primer lugar va a ser una combustión incorrecta de la mezcla y si no hay una correcta combustión obviamente vamos a tener otros dos síntomas principales falta de fuerza al encender el motor este es uno de los síntomas más clásicos nos va al trabajo encender el motor ese típico encender el motor al llavazo ya no va a suceder vamos a dejar la llave en la emisión y vamos a esperar 1 o 2 segundos y luego va a prender y esto sabemos que no es bueno porque a la larga puede dañar permanentemente la marcha de nuestro vehículo obviamente si la combustión nos está dando de manera adecuada vamos a tener una disminución en la potencia de nuestro vehículo por obvias razones la gasolina de la mezcla no se está quemando como debe ser y obviamente la explosión en la cámara de combustión es mucho menos potente que cuando la bujía funciona de manera adecuada y otro síntoma que vamos a percibir es cascabeleo en ralentí o no vamos a sentir que el motor se encuentra estable en ralentí porque la explosión no se está llevando de manera adecuada y pues los cilindros no están funcionando de manera adecuada es por eso que el motor empieza a temblar como podemos darnos cuenta cuando fallan las bujías nos dan exactamente los síntomas que nos dan los cables de bujía cuando ya están fallando o cuando ya nos sirven o cuando de plano ya están cortados o cuando fallan las bobinas de ignición y de igual manera son exactamente los mismos síntomas que nos da un inyector que está fallando o está tapado el detalle es que cuando falle un inyector se va a activar la luz 1000 o el chengin la luz de chengin que todos conocemos este icono así cuando falla alguno de los inyectores esta luz se va a prender enseguida cuando falla una bujía o una bobina no necesariamente se prende la luz 1000 adicionalmente a esto las bujías nos sirven para indicarnos algunos problemas o síntomas de algunos componentes del motor cuando la bujía cuando sacamos la bujía cuando la retiramos del motor nos vamos a fijar en esta parte en donde está la rosca y en la punta y según lo que percibamos nos va a indicar como les comento algunos otros fallas del motor si la punta tiene aceite si hay presencia de aceite en la bujía generalmente hablamos de que los anillos del motor ya se encuentran desgastados si por el contrario en vez de aceite hay presencia de gasolina eso nos está indicando que la mezcla no se está quemando como debe ser hay una mezcla demasiado rica y esto se da generalmente porque no hemos elegido la bomba de gasolina adecuada de nuestro motor y está enviando más presión de la necesaria y obviamente al haber más presión va a haber más gasolina que la que nuestras bujías pueden manejar de igual manera cuando la bujía no es la adecuada para nuestro motor va a suceder esto va a haber presencia de gasolina en ellas cuando hay presencia de óxido nos indica que pueden haber grietas en la culata del motor o en la cabeza que es en donde va directamente la carcasa metálica aquí tenemos la cabeza del motor para que se den una idea y obviamente si hay grietas sabemos que aquí en la cabeza pasa anticongelante si hay grietas y el anticongelante se filtra obviamente la carcasa es de metal y va a presentar oxidación y por último si hay presencia de carbonización esto puede ser indicativo de que la bujía ya ha vivido demasiado tiempo ya se nos pasó el tiempo recomendado por el fabricante y que ya falló ya está tan carbonizada ocasionando una mala combustión y también puede ser un indicativo de que la bobina de ignición ya falló obviamente una bobina de ignición que ya falló nos puede generar dos problemas que pasen poco voltaje y que la mezcla la combustión no se debe de manera adecuada o que pase demasiado voltaje y se carbonice la bujía y pues tipos de bujía hay muchos generalmente se basan en su composición las principales son las de cobre las de platino y las de iridio las de cobre son las más comerciales son las más comunes y el fabricante indica que tienen una duración de 20.000 kilómetros a 25.000 kilómetros las de platino el fabricante comenta que tienen una duración o una vida de 80.000 a 100.000 kilómetros y las de iridio tienen una vida media de entre 100.000 kilómetros a 150.000 kilómetros obviamente estos números no son más que marketing porque yo en una bujía de cobre jamás se la dejaría en mi vehículo 20.000 25.000 kilómetros yo sé que antes de que cumpla ese kilometraje la bujía se va a carbonizar en unas bujías de cobre lo ideal es cambiarlas cada afinación mayor del vehículo o cada 15.000 kilómetros o 13.000 kilómetros si queremos ser muy estrictos las bujías de platino lo ideal es dejarlas 50.000 kilómetros y las de iridio entre 100.000 y 120.000 kilómetros también según la composición de las bujías nos va a hablar de su rango térmico ¿a qué se refiere el rango térmico? a que mientras más rango térmico tengan van a aguantar más castigo y van a disipar mejor el calor eso que quiere decir que las bujías de iridio me van a dar por ejemplo 10 caballos de fuerza por bujía no señores las bujías de iridio no dan caballos de fuerza no importa la composición de la bujía no importa si es cobre platino o iridio esto no nos va a dar caballos de fuerza lo que sí nos va a dar es que va a haber una mejor explosión se va a aprovechar mejor la mezcla y al aprovecharse mejor la mezcla vamos a tener más potencia no es que la bujía nos dé potencia sino que una mejor explosión y un mejor rango de trabajo térmico nos va a dar una mejor combustión y si estamos generando una mejor combustión estamos generando mejor desempeño estamos generando menos emisiones contaminantes al ambiente y estamos generando potencia porque estamos aprovechando toda la gasolina pero para generar potencia no solo basta cambiar nuestras bujías si yo agarro mi Zuru si agarro mi Chevy o incluso si agarro mi Mustang y le pongo bujías de iridio no voy a notar el cambio salvo que voy a saber que me van a durar más antes de que las cambie pero en la potencia no voy a notar el cambio para aprovechar la explosión y para que se genere más potencia vamos a necesitar una bujía de iridio y además mayor cantidad de aire y de gasolina en la cámara de combustión y como lo vamos a generar con inyectores de alta performance o inyectores de carreras los cuales como dice su nombre van a inyectar mayor cantidad de gasolina vamos a inyectar vamos a necesitar un filtro de aire de alto flujo que mejor que facilite el paso del aire a la cámara de combustión y obviamente también vamos a necesitar buena calidad en la gasolina obviamente con buena calidad de gasolina me refiero a gasolina de alto octanaje o sea la magna o la verde no nos sirve no sirve la premium o la roja porque al ser más parecida al octano en este caso un 92% parecida al octano va a evitar las pre-explosiones o las pre-igniciones y aunado a que la bujía es diridio y a que hay una mayor cantidad de gasolina en la cámara de combustión vamos a mejorar la potencia todo esto se necesita para mejorar la potencia de un vehículo hablando específicamente a nivel de cámara de combustión y obviamente al meterle mejor gasolina al cambiar inyectores y al cambiar filtro de aire si queremos mejorar la potencia no nos viene mal una reprogramación de la computadora porque gracias a la reprogramación podemos indicarle a la computadora que los inyectores ahora empujan más gasolina o dejan pasar más gasolina y la reprogramación va a permitir esto porque de nada nos sirven unos inyectores más grandes si no reprogramamos porque la bomba de gasolina va a seguir emitiendo la misma presión y la misma cantidad de gasolina porque así es como está programada y pues dicho todo esto ahora si vamos a pasar a la parte práctica para ver lo fácil que es cambiar una bujía cuando se tienen las herramientas adecuadas y para sacar las bujías en un auto que tiene bobinas de ignición primero tenemos que retirar las bobinas lo único que tenemos que hacer es retirar el tornillo que las fija desconectamos el arnés eléctrico y halamos de la bobina ahí está y ahora procedemos a retirar la bujía introducimos nuestro dado especial para sacar bujías y giramos y ahí está como pueden ver esta ya tiene rato así que es hora de poner una nueva y para colocarla ponemos la nueva insertamos y apretamos firmemente y cuando nuestro auto tiene cables de bujías únicamente desconectamos el cable que va directamente sobre la bujía ahí está y sacamos la bujía aquí quiero hacer hincapié en algo señores les recomiendo hacer esto uno por uno porque porque a diferencia de cuando el auto tiene bobinas los cables de bujía llevan un orden de disparo específico si ponemos un cable de bujías en una bujía que no es el motor va a comenzar a vibrar porque las detonaciones no se están haciendo como la computadora está programada entonces les recomiendo hacerlo uno por uno desconectamos cable cambiamos bujía conectamos cable y al que sigue espero que les haya gustado este video y más que nada les sirva para cuando hagamos el cambio de bujía de nuestros vehículos estamos en comunicación señores y ya saben que cualquier duda en la caja de comentarios cambio y fuera señores nos vemos chau chau